Por eso que fue el senador, eso decidimos con Catarina y los rurales, oiga... Catarina y los rurales Se agarraron a balazos El bonito de mi vida, vienen más de cien rurales Catarina le gritaba Qué bonitos arenales Para agarrarme a balazos con los mentados rurales Y así es dejar la tambora que hermosillo sonora a los hermanos Morales Y ahí le va compadre Catarina le gritaba Brincando cerco de alambre Todavía me sobra parque, bandidos y muertos de hambre Catarina le gritaba Arrestándose el sombrero Todavía me sobra parque, son puras palas de acero Catarina le gritaba Con toda su voz completa Al cabo no me hace nada, yo soy del río de Acaponeta Ya con esta me despido Deshojando unos rosales A que se acabe el corrido de Catarina y los rurales Gracias, gracias por ahí Le mandamos un saludo a la gente cananea que nos acompaña Para toda la gente hermosilla que anda por ahí También un saludo para la gente del sur Le mandamos un saludo